A pesar de que las afectaciones económicas para el sector comercial son grandes, lo principal es unirse y cumplir con la medida de aislamiento social, prioritaria en estos momentos, para reducir la expansión del COVID-19, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra, Ramiro Aguilar. Al igual que todos los ciudadanos, estamos cumpliendo, el sector comercial está cumpliendo a cabalidad en su gran mayoría la decisión de aislamiento adoptada por el gobierno nacional y por los gobiernos locales, a excepción desde luego de los sectores que están involucrados en la provisión de alimentos y en la provisión de medicinas. De los aproximadamente 16 mil establecimientos comerciales que producen y ofertan bienes y servicios registrados entre grandes, medianas, pequeñas empresas y entes de servicio, aproximadamente el 95% se encuentran totalmente paralizados. El sacrificio que está haciendo el sector comercial es enorme porque está ligado más que nada a la mantención de los puestos de trabajo y sobre todo a que se pueda en este mes ya, el día de mañana, pagar sueldos y salarios a fin de que los trabajadores que prestan sus servicios directamente con el sector comercial puedan recibir su remuneración a fin de que con ello puedan mantenerse. Por eso es que no solo podemos hablar de los comerciantes, sino también de todos los dependientes que están cerca de la actividad comercial. Según Aguilar, a más de que el reto de sostener los puestos de trabajo y las correspondientes remuneraciones es grande para el sector comercial, el tema crediticio se ha tornado complicado. Porque a pesar de que hay resoluciones de la Junta Monetaria, de que se refinancien los créditos, algunas de las actividades bancarias no están cumpliendo con esta decisión y están tal vez esperando de que la gestión se la haga personalmente, lo cual es inaudito dadas las disposiciones de inmovilidad que existe en este momento a nivel nacional y desde luego también aquí local. Se espera tener una respuesta favorable del sector financiero para la revisión de estas obligaciones, considerando la prioridad que reviste al momento el cumplimiento en la cancelación de sueldos y salarios a los trabajadores. Por otra parte, aseguró que ya se desarrollan acciones que permitan una vez superada la emergencia sanitaria, aportar para la reactivación del sector productivo y comercial. Mantenemos reuniones virtuales desde luego con el municipio de Ibarra por disposición de la señora alcaldesa, al director económico y financiero del municipio, a fin de que podamos tener reuniones virtuales los sectores empresariales y productivos e ir buscando desde ya cuáles son los paliativos, de qué manera el sector público y concretamente el municipio de Ibarra, cómo puede aliviar la crisis del sector productivo, comercial y empresarial. Para ello ya se discuten varias de las posibles acciones, considerando que según ha mencionado la primera autoridad del cabildo, en el cantón, aproximadamente el 75% de personas se dedican al comercio. Una de esas formas de las cuales estamos hablando es precisamente el diferimiento del pago de todo tipo de tributos de carácter municipal, y luego también estamos hablando de la simplificación de toda esta mitología, para que toda esta mitología pueda entrar en una fase de mora durante el año 2020. Para TVN Canal Gabriela Garcés.